Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de Minecraft Y bueno, pues esta vez estamos de nuevo en el server de Cubecraft Este video lo estoy grabando el mismo día que el episodio de Pokémon de Skywars Que les había comentado que lo iba a grabar porque está muy muy buena Esta modalidad consiste en ir saltando por aquí Y ir agarrando estos diamantes que van apareciendo Y estos bloques que te van dando mejoras para mejor salto Para saltar más alto, como ven ¡Oh no! Y también le puedes pegar a la gente El hierro te da salto más largo Y el azul, el bloque azul, te da para ir a mayor velocidad Yo tengo la vista Quake Pro, así que se ve un poco extraño Ok, dos diamantes juntos, si no los puedo agarrar No, hay un poco de lag al parecer Con el servidor Ok, ya tengo mis dos diamantes Vamos a agarrar el super salto Y el super diamante que acaba de salir Vamos a ver si encontramos Eh, este, hay un bloque rojo de reston Que es el que hace que Llevan TNTs Eh, no sé si lo voy a encontrar Voy a buscarlo Aunque no han salido más diamantes Ah, aquí hay uno Bien, bien Ahí hay otro, por allá Ay Dios Eh, vamos muy reñido Yo y Get Money No quites mi diamante Alita sea Ok, ahí hay otro que acaba de salir Bien Excelente Ese La trae contra nosotros al parecer Que nos anda golpeando todo el momento A todo momento Vamos a ver Oh What the fuck Hay mucho lag Hay mucho lag Ok Eh, si me contaban las muertes Yo hubiera perdido Pero no Vamos a agarrar este de aquí Ok, ahí apareció otro Ah ¿Qué pasó? ¿Por qué no se agarró el super salto? Eh, ah, sí El cristal También funciona para hacerte invisible Es algo parecido a los poderes de Pizza Split Eh, porque también tienes que agarrar Ok Uh Listo Seis puntos Oh, Dios mío Todos la traen contra mí este día Tiran a Herobrine Ok, vamos a agarrar Esta TNT Patrolea a la gente Como ven Cae la TNT Bien Oh TNT me empujó Dios mío Ok Hierro No me tumbes A los 10 puntos Eh Termina Como ven Ya tiene Get Money 7 puntos Y yo tengo 6 Y los demás 4 Vamos muy reñidos Cada quien se va pisando los talones Cada uno Ah Dios mío Creo que han salido diamantes Por ahora Vamos a ver si Sale alguno más Ok No sale Ahí la Lagazo Bien Ok Un diamante Quítate diamante What the fuck Oh no Me jodas ¿Por qué no lo pude agarrar? Parecía que no se quitaba Pero llegó Get Money Y me lo robó Dios Quítate Yo Es mío Por robármelo Es tu karma Es tu karma Vamos a Ah Me caí Dios santo Ok Agarramos este de aquí Vamos a buscar Otro por allá Ok La TNT Puro trolero Como ven Miren Soy invisible Nadie me ve Super salto Bien 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 Otro diamante Por ahí Bien 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 Listo Espero ganar esta partida Espero ganar esta partida Bien 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 Oh Dios mío Me empuje Bien 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 Oh Yo no lo agarré Yo no lo agarré Ok ya ganó Get Money La verdad que era Una partida muy reñida No me fue muy mal La verdad que me fue Algo bien Está muy divertida esa modalidad Se la recomiendo Playcubacraft.net Playcubacraft.net Es el server Ahí está arriba Play.cubacraft.games.net Se los voy a dejar en la descripción igual El IP Y bueno pues Espero que les haya gustado esta primer partida De De Parkour Y bueno pues Nada Nos vemos hasta la próxima Y Adiós Chao Chau 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 Gracias.